qué tal gente muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de la cuatrifuerza en eso estamos, en eso estamos, exactamente hablamos sobre noticias de los juegos de pasada es como esa publicidad de Spotify y al final la cuestión de hablar se pasa por la raja de la pauta claro estaría ahí mareado tratando de adivinar qué noticia viene a hacer a continuación poniendo los videos soy Azul, justo a mí me acompañan como siempre Metaru y Tenecan ¿cómo están? ¿cómo les bailan? como día lunes fresco ni lo siento, ¿cachai? de hecho lo siento en la espalda muy bien creo que eso es sano, ¿no? eso es bueno oye, estamos en el mes más creepy del año más spooky y ya partimos con muertos sí muertos muertos en vida me costó me costó le voy a estar en el cuerpo de tierra que me fui muy lento para eso vaya entonces voy a dejar que parta ¿vamos a partir con eso? ya me parece partamos con eso ya bueno como si como si extradición ya es lunes partamos con las cosas quizás lo más terrible lo más terrible lo más terrible ya ¿cuándo fue esto? el martes de la semana pasada nosotros ya habíamos terminado el streaming todo el asunto y aparentemente una noticia en desarrollo Google anunció por la prensa que Stadia moría que está descontinuado lo cual era una bestia de una noticia con una noticia que no era noticia porque en el fondo como wait la noticia es que Google está cerrando Stadia o que Google todavía tenía abierto Stadia y recién ahora lo está cerrando si es medio raro ya pero igual entendamos algo la fecha de cierre definitivo del servicio es el 18 de enero del 2023 así que Stadia efectivamente efectivamente del 19 de noviembre al 23 al 18 de enero del 2023 alcanzó a estar 3 años 4 perdón casi 4 años 3-4 años dependiendo de cómo lo quieras contar nada nada no sé si alguien quiere hacer la matemática quien duró más Stadia vueló ya pero es impresionante cómo cómo se desarrolló esta noticia porque mira sí es cierto pero muchos de nosotros todavía creíamos que Stadia ya había ya estaba fin quitado y era como que de repente le salía un anuncio de un juego y decía mira ¿por qué está con un anuncio de Stadia? ¿qué hijo de Stadia? sí de hecho creo que no acuerdo la semana pasada creo que fue que anunciamos un juego que había dicho que iba a salir para Stadia no acuerdo que era entonces fue como todo el rato fue como una noticia no había había muy pocos es que ningún anuncio de juego para Stadia porque usualmente todos esos anuncios venían como como agrupados con el lanzamiento en otras plataformas entonces como pasaba muy peor es como que oh mira está el lago de Stadia ya lamentablemente bueno no tan lamentablemente pero igual interesante saber de que en una movida sin precedentes quizás que es más más grande de que el fin del anuncio del servicio es que Google va a proveer un refund un reembolso para todos los usuarios del servicio lo cual pero Jorge costaba costaba algo contratar a Stadia tenía una suscripción mensual no me acuerdo como era tampoco es que es el problema como que la noticia de que Stadia existe es más grande de lo que nosotros sabemos sobre Stadia entonces como si mira si tenía un modelo híbrido en el cual mantenía un servicio de suscripción en el cual ofrecía un tier gratuito de alguno de los títulos como demos y después si tú querías adquirir alguno de los juegos tenías que comprarlo y lo podías jugar en la nube en cualquier lugar etc más algunos que liberabas y que tú estabas en la suscripción con apagada que eran me acuerdo 10 dólares o algo así y podía optar alguno de los títulos que iban a estar disponibles por un tiempo como el Game Pass pero más allá de eso sí era como podías jugarlo por tiempo limitado y después si lo quieres tienes que comprarlo igual es interesante que de nuevo esto es como de nuevo la noticia no es que Stadia cierra sino que Stadia está el año pasado teníamos la noticia de que ya Stadia había Stadia como plataforma había cerrado todos sus estudios de First Party ya no habían títulos desarrollados para Stadia solamente Stadia estaba tratando de traer títulos que funcionaran bajo la plataforma de Stadia ¿cachai? y no lo había logrado mucho la verdad porque no había muchos títulos que efectivamente o sea estaba Destiny creo estaba Red Dead Redemption creo que había un título esto lo anunciaron con un Assassin's Creed sí con un Assassin's Creed ¿te das cuenta? entonces es terrible ahora esa es una de las partes de las noticias porque tenemos como cuatro partes para no alargarmos mucho porque ya esto es un funeral básicamente no sé para qué pero hay que bordar los rascados hay que morirse de negro yo creo que quizás la noticia más terrible dentro de todo esto es el hecho de que mucha gente literalmente que estaba trabajando en proyectos que iban a salir para Stadia durante el año no solamente ahora sino que durante el año literalmente se enteraron por la prensa que Stadia ya no iba a correr después de enero del próximo año entonces fue como wow wow y como alguien literalmente dijo wow me encanta ver que años de trabajo meses de trabajo literalmente se van a ir a la mierda porque literalmente la plataforma en la que estaba trabajando se cierra el 23 del próximo año en enero ¿cuál es el punto? no sé si esto lo vaya a cubrir como en la siguiente parte de la noticia o no pero yo tengo entendido que por lo menos Google anunció que como que va a redistribuir los esfuerzos que se hicieron de alguna manera dentro de la empresa que como que no sé si eso eso quiere decir que es como que van a tratar de no despedir gente por ejemplo que no sé que todas las cosas que se hicieron como que las van a destinar a otros proyectos de Google o cosas por el estilo pero bueno igual es una es una data no es que el problema mira a lo mejor Pato puede como como comentar más eso porque el problema es que en estos casos específicamente dentro de lo que es el entorno de Google que tiene tantas cosas corriendo en paralelo tantas que literalmente tienen un cementerio dedicado para todos los proyectos que se murieron y que no prosperaron hay una página de varias sí cualquiera que sea morboso va a buscar ese cementerio de productos de proyectos de Google pero cuál es el problema es que dentro de la de la forma en que funciona Google literalmente ellos tienen departamentos que funcionan por años hasta que se acuerdan que existen van allá y los cierran claro ¿se dan cuenta? entonces es muy probable que cuando ellos hablan de redistribución hablan de la gente que trabaja específicamente dentro de Google y la gente que trabaja específicamente desde el lado de Google para la plataforma desarrollando proyectos para la plataforma era la gente que ya fue despidida el año pasado o sea que ya el estudio fue cerrado y luego como movieron a otros lugares etcétera que no los despidieron de por sí pero los pusieron a trabajar en otras cosas claro sí ahí finalmente en la última noticia que nosotros teníamos de Stadia cuando estuvimos hablando a inicios de año era que muchas de estas fuerzas se iban a mover hacia promover servicios que contrataran empresas para darle soporte en la nube pero no era precisamente trabajar en títulos que fueran estuvieran disponibilizados en Google Stadia sino que iban a tener este know-how y lo iban a llevar a solamente un servicio de venta de servicios para que las empresas disponibilizaran juegos claro pero ya derechamente con esto muerto es todo lo que se hizo al traster claro entonces al final todo esto se resume en que era básicamente lo que siempre se habla de que es un problema o sea es una solución buscando un problema que lamentablemente y bueno todos los analistas van a hablar de eso quizás en algún momento de aquí y allá un podcast lo que sea van a decir que básicamente la respuesta es la misma estadia es un servicio que hubiera funcionado si es que la infraestructura para sostenerlo existiese y no existe ¿cachai? el cloud gaming hay otras plataformas amazon tiene su propio cloud gaming ¿cachai? xbox y playstation tienen como servicio también el cloud gaming incluso la switch lo tiene ¿cuál es el problema? encuéntrame a una persona que te diga que el kingdom hearts 3 corre bien en cloud no yo me parece que estamos estamos en una época del gaming en la que podís jugar juegos como no sé vos call of duty en un celular podís jugar genshin impact en un celular no tenís para qué hacer cloud gaming en casi nada a esta altura bueno también que en la switch hay algunas cosas que no corren pero es como no sé es un problema de nintendo casi más que de escucha pato por ejemplo ¿tú te acordás de ese sistema de cloud gaming que se lanzó específicamente acá en chile el cloud cloud ¿cachai? cuando nosotros lo vimos y nosotros lo conversamos con pato también dijimos ya pero lo que te piden como suscripción y lo que te piden de conexión porque tienen que tener un mínimo de conexión para poder jugarlo simplemente te doy ese ya pero lo que voy a gastar en este servicio mensual para poder juegos que ni siquiera van a correr a una calidad decente en una calidad limitada de comunas en comunas donde claramente el ingreso per cápita da para comprarse un computador que puede correr esos equipos entonces ¿qué qué está solucionando esto? ¿cachai? ¿a quién está dirigido esto? ¿a la gente que no puede comprar un computador decente o una consola decente? ¿cachai? porque tú decís ya esto va a solucionar el acceso de la gente a equipos más poderosos ¿cachai? pero la gente que no tiene la plata para comprar a un equipo más poderoso literalmente juega consolas de generaciones anteriores yo te estoy asegurando de que en alguna casa donde no hay como un PC que te corre en Fortnite pero lo juegan en Switch y una Switch hoy en día vale como 200 lucas 200 lucas no, sí por eso o sea al final aquí por lo menos en Latinoamérica tenemos dos problemas graves que primero es la ¿a quién está enfocado el servicio? porque nosotros no tenemos la infraestructura de red pero aparte de eso la infraestructura de red es muy precaria considerando que aquí inclusive cortan fibra cortan redes sí tenemos noticias de eso casi toda la semana a mí ya me ha pasado sí nos ha pasado tratando de hacer el programa de hecho sí así que pero de hecho acá hay una demostración tira la otra pata tira la otra pero aparte de eso claro pero aparte de eso son muy pocas o hay muy pocas disponibilidades de servicios o de servidores aquí en Chile o inclusive en el cono sur siendo el único referente Brasil porque ellos son su propia región y todos los demás tenemos que consumir lo que está en México y con suerte lo que llega a Argentina o sea hace muy poco como que recién existe un interés en Chile sí no sí AWS se instaló en Chile pero insisto esto es ahora y este servicio está hace 3 años ahora por ejemplo ya Stadia hubiera funcionado en Estados Unidos hubiera funcionado en Japón quizá en Japón estoy más que seguro que eso ya existe y corre localmente sin la necesidad de que Google esté de por medio ahora que esto funcione en Latinoamérica con todos los problemas que describió el pato no terrible sí mejor claro no y aparte de eso como dijo Tenecan todo se puede correr en un dispositivo local inclusive en celular la calidad gráfica obviamente va dependiendo del dispositivo pero ¿por qué ejercerlo todo en la nube? si al final ¿cómo se llama? lo único que necesita quizás lo que está haciendo Ubisoft que para las reseñas tengas que acceder a una máquina remota para poder jugar ya eso sí pero aún así esas son herramientas como de no sé como Parsec ¿cachai? eso no tiene nada que ver con la experiencia de usuario eso tiene una cuestión completamente diferente es lo mismo que nosotros decimos que nuestra consola favorita es YouTube claro claro ¿cachai? pero pero incluso pero incluso nuestra consola favorita es YouTube no porque nosotros consideramos que jugar el juego a través de YouTube es mejor sino que simplemente porque nos ahorra todo el trabajo de el eterno ¿cachai? para poder probarlo pero aún así la experiencia tiene que ser local prioritario e inclusive los juegos fighting no se podía llevar a plataformas como el Google Stadia porque tienes que llevarle el input tienes que procesarlo y después de ahí tienes que devolverlo y llévaselo al contricante y no así el rockback que tenemos ahora el necro rockback solo te diré que Mortal Kombat 11 supuestamente tenía la versión de Stadia y era horrible ah sí no pero ahí podemos preguntarle a alguien que había jugado creo que experiencias como Tomb Raider era como era jugar por turno mira oye igual viste todo este epocalipse el estado y todo el asunto ya igual hay algunos desarrolladores como Bungie IO Interactive y Ubisoft que están buscando mecanismos para que tú puedas transferir tus saves de Stadia para a PC porque recordemos estos juegos no corrían en tu PC tú lo estás jugando de forma remota entonces igual tú ni siquiera tenías acceso a esos archivos te das cuenta todo el progreso que por ejemplo tú vas en juegos como Destiny se muere cuando se muere Stadia y eso es otro tema que igual va de la mano con lo que iba a mencionar como la anécdota la anécdota de todo esto que alguien estaba negando en Twitter de que era como el el streamer de Red Dead online en Stadia y que lamentablemente ahora con esto su personaje de 6.000 horas se iba a perder y es como hermano gastaste dos años de tu vida pueden estribillar Red Dead en Stadia esperando tener algún gimmick al respecto pueden llegar a que la cuestión ya todos sabemos que había muerto menos tú no sé lo que te digo hay todo un tema con el concepto de de tener estos productos a través del streaming porque de nuevo es una solución que se te vende para solucionar un problema que tú realmente no tienes pero en su lugar te genera problemas que sí que sí no tenías antes porque tú no eres dueño de estos juegos tú estás pagando por un servicio en el X-Pass ¿cachai? por ejemplo en el Game Pass perdón en el Game Pass tú puedes bajar esos juegos y mantenerlos sí y que pero de ahí a que por ejemplo tú lo puedas volver a jugar cuando se se saca el juego del servicio ya te indica que si bien no lo puedes jugar lo puedes comprar pero por lo menos está local mira en el de Nintendo es peor ¿cachai? porque en el de Nintendo literalmente si tú no tienes pagada la suscripción no puedes jugarlo sí claro y solamente está disponible a través de esa suscripción a pesar de que sea solamente emulación pero ya hay contenido que está limitado exclusivamente a eso y de hecho hay servicios que a esta altura son básicos como el respaldo de tus archivos entonces mira el hecho de que Staya haya fracasado y de la forma en que fracasa habla de que en realidad incluso un un una persona como Google no entendió o sea una compañía como Google trató quizás con la mejor de las intenciones con un marketing horrendo pero al final que todo se resume lo que dijimos hace un rato de que esto fue una solución a un problema que nadie tenía y que tampoco era una solución porque tampoco no solucionó no solucionó nada nunca funcionó no si no digan el NFT el fin de un arco claro es finalmente eso el fin de un arco que quizás nadie leyó y está cancelado con un mal ending oye oye ¿cachai? ¿sabís qué? mira ¿sabís qué? bueno la verdad me siento mal por la gente que quizás sí invirtió en el servicio cita todo como esta persona que perdió a su personaje ¿cachai? pero de nuevo la noticia al final es que todos pensamos que Stadia estaba muerto no que ahora se está muriendo sí claro sí pero por lo menos ya se acaba la agonía oye mandemos un saludo a la gente que está en el chat ahora que Fuali está ahí también Feliz TV sí qué grande saluditos Radio Power dice que Twitch eliminó la función de hostear y sí lo eliminó no hace mucho lo único que se puede hacer es raidiar ah mira vos no sabía sí así que ¿qué más? Twitch eliminó bueno gracias con lo de haber eliminado la función de bueno lo de hostear o sea lo de raidiar en Twitch en Twitch se está usando hace rato como ah no lo de host no de raid no es que host no necesita estar haciendo transmisión para para compartir en cambio el raid sí claro es el tema estoy siempre tomando excelente decisión yo confío cada vez mejor esta última semana ha sido un caso no con nada la gente recomienda YouTube es raro que la gente recomienda YouTube a estas alturas de la vida pero bueno qué se le va a hacer oye pasemos cambiamos el tema ya dejémoslo ir ya listo vamos superemos ya faltó el aerosol fumigando el grupo yo tengo un sticker así como la Janine ahí en el backstage de la fauna listo ya oye noticias que quizás sí sean más relevantes y quizás tengan un impacto Disco Elysium Disco Elysium ustedes han tenido la oportunidad yo sé que entre un montón de cosas que yo quiero jugar todavía no he podido pero Disco Elysium es está como con esos juegos con Jorny con Bastion que son como juegos que tú tienes que jugar si estás remotamente interesado en el mundo de los videojuegos Undertale también se ha posicionado hace no mucho se anunció que Amazon iba a estar tratando de hacer una serie basada en el juego bueno dentro de todo el reconocimiento de un juego que tiene una realidad excelente y todo eso esta semana en los últimos días básicamente se anunció que varias figuras claves dentro del desarrollo de Disco Elysium dentro del estudio que está desarrollando que desarrolló Disco Elysium que es SA-U-M es que es como su insignia entonces SA-U-M o SA-M ya digámosle SA-M tuvieron que dejar la compañía el estudio de forma involuntaria y eso suena extraño porque no fueron despedidos y no hay no hay tanto como una declaración pública todo porque ellos son un estudio que está básicamente en Estonia y que se habían juntado en pase a desarrollar ellos son vienen de distintos trasfondos de como artísticos y tomaron la decisión de generar un estudio para crear un videojuego ¿cachai? y que se terminó convirtiendo en discolicio pero básicamente lo que se anunció fue que estas personas decidieron dar un paso al costado porque la visión que tenía el estudio y la intervención que tomaron los inversionistas que están ahora en control del estudio no se alineaban con lo que ellos habían visto ¿cachai? y con lo que ellos querían hacer con el estudio y con la visión que ellos tenían ahora esta es como la interpretación de lo que yo entendí porque cada artículo que ha tomado el tema cada medio que ha tomado el tema ha hecho una interpretación distinta porque no se sabe si hay un problema con la barrera del idioma no se sabe si hay un problema con el tema de que es lo que buscan transmitir a estas personas porque incluso se habla de que había una secuela de discolicio en desarrollo no se si se habla de que había o de que hay porque tampoco está claro eso por ahora está en desarrollo no han oficializado de que haya muerto pero se entiende que si no están los creadores o por lo menos los que estaban dirigiendo el juego es como que quedaba el juego ahora por ejemplo si yo te digo que los que se fueron de esto fueron el director el director de discolicio el escritor la escritora perdón y el director de arte entonces cuando tú pensás de que esos cuatro son los elementos los cuatro elementos claves que pusieron a discolicio en el mapa y lo ponen a tal punto de que es tan relevante como como producción incluso más que como juegos sino que como producción tú empezás a cuestionar inmediatamente si vale la pena que una secuela que no va a tener esos talentos clave va a tener el impacto que tuvo el original ¿cachai? es como sacar a la gente que por ejemplo me carga usarla como ejemplo pero si nosotros sacamos la música de Octopath Traveler en una secuela ¿va a tener el mismo impacto? siendo que no 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 muy posiblemente se termine chacreando así que sale algo así y si no ya esta es una forma sutil de decir que no va a haber una secuela y que van a estar trabajando en otros títulos derechamente si es que es parte del ADN del juego claro entonces posiblemente de que si se juntan ellos y forman otro estudio para poder trabajar hagan como un sucesor espiritual no está más que un sucesor espiritual porque en realidad también el punto acá yo creo que quizás todo esto es muy bajo y ya por eso yo digo que cada artículo que ha tomado la situación han habido por ejemplo una declaración oficial entre comillas también oficial que se hizo a este sitio que es Eurogamer de parte del estudio que ellos decían que en el fondo todo videojuego como en todo videojuego el desarrollo de Disco Elysium es y será siempre un esfuerzo colectivo como parte de cualquier otro proyecto y la contribución de cada miembro del equipo es esencial y se evalúa de la misma forma como la suma de un todo lo cual es cierto el desarrollo de cualquier proyecto sea una película sea una canción sea un libro incluso todo es el esfuerzo colectivo de un equipo de personas donde cada persona aporta acá si nosotros hicimos las cuatro fuerzas con uno menos se nota el tiro porque por ejemplo si no estoy yo no se habla las iglesias pencas no se alegra el día si no está el pato literalmente no se hace se nota el tiro ese y se nota la fibra óptica ahí se queda no estamos es por estadia nomás por estadia en el chat en el chat ahí justo acá de llegar por primera vez el beat drummer si saluditos el beat drummer muchas gracias saluditos el beat drummer tremendo estuvo tocando ahí en la neoparty muy pulento oye y ya para no darle muchas cuentas tampoco de esto igual es brígido porque también el concepto que hay detrás de Descolisio habla precisamente sobre como todo se fue a la mierda en pos de todo es culpa del capitalismo todo es culpa del capitalismo y ellos quizás y mucha gente directamente está diciendo existe una secuela de Descolisio y tú jugaste Descolisio y querís jugar una secuela no entendiste nada ¿cachai? entonces en un principio si te gustó tanto el juego no podís caer en esos juegos ¿cachai? no podís caer en esa trampa por muy ñoñoíno que suena la hueva pero ve sí yo no puedo pilar mucho el tema porque de nuevo yo no tenía la oportunidad de jugarlo tengo la intención de jugarlo en cualquier momento voy a tener un momento lo prometo lo prometo ¿cachai? no he ido no me podía ni seguir hacer el tiempo de ir al cine a ver el evangelio pues yo dije ya yo le hice el día voy a ir yo creo que ya no voy a ir ya no voy a ir ya no vamos a poder ir porque no alcanza en qué momento esta gente cree que uno tiene tiempo para ir a hacer esas cosas con cual me acuerdo de almorzar es bueno ya oye y sorpresivamente no me han tocado puras noticias charcha esa noticia no era charcha más o menos más o menos no la que viene sí es charcha ¿cachai? este día certificado charcha ¿cachai? porque fandom la fandom esta compañía que es conocida por no es tan conocida por ser la que es dueña de multibes marca se llama como un conglomerado que se trataba de posicionar como el proveedor de espacios para comunidades wikis wikis esa wiki horrible que te sale en vez de la que tú quisieras ocupar y te sale con todos los avisos horrendos por tal que te autorreproduce el video todo lo suelo bueno esa wiki ese ese servicio acaba de anunciar también hoy 3 de octubre que compraron GameSpot y aparte compraron Metacritic y aparte compraron GameFact ¿de dónde sacaron la plata para hacer eso? de la publicidad exacto porque tú decís ¿de dónde viene la plata para hacer esto? bueno la plata viene del AdRevenue ¿cachai? no lo voy a ver y en el en el comunicado de prensa que ellos sacan que igual hablan mucho de que nosotros somos proveedores de servicios y televisión puras weas ¿cachai? y hablan de que en realidad uno de los principales intereses que ellos tienen como compañía es convertirse en uno de los proveedores de espacios para ads más importantes para las marcas uff porque nos encanta ver publicidad los 10 ads de youtube un poroto al lado de o sea cualquiera que haya que usar una de las wikis de fandom sabe que son primero no funcionan en el móvil nunca funcionan siempre hace un tacho poder usarla y segundo ¿cachai? los ads siempre son ultra intrusivos incluso en pc incluso funcionando con los adblockers y eso viene de la mano porque se está rumoreando harto que chrome va a tomar una posición en contra de los adblockers entonces como fandom que te inundan con publicidad y son muy poco sutiles al respecto ¿cachai? están como van a ganar harta fuerza entonces por eso se entiende un poco que ellos hagan este tipo de adquisiciones ahora dentro de todo eso metacritic a mi me preocupa tanto que estén de la mano de ellos pero principalmente Gamefax porque Gamefax es literalmente un museo del internet anda es una oda a la creación de comunitario comunitario porque antes de que existieran las wikis está la Gamefax tanto por los foros sino que además como por las guías ¿cachai? anda si tú hasta tu inicio del 2000 hasta finales del 2010 si tú necesitabais saber cómo se sacaba un mono dónde teníais que ir para conseguir un ítem o qué es lo que tú teníais que hacer para finalmente completar un mono o cómo construir un personaje no sé pues bueno en un RPG X tenías que ir a Gamefax porque alguien se había dado el problema y el trabajo de escribir ese TXT con con esos esos banners bonitos con textos y todo ahí y estaba ahí y ahora quizás eso todo eso se pierda si es que principalmente la compañía que mantenía hasta la adquisición de fandom era Red Ventures la compañía oficial que tenía GameSpot Metacritic Gamefax ComicBank CoreCutters entonces es un proceso de que tal como estamos viendo actualmente que las compañías van adquiriendo empresas que pasa si una compañía compra una empresa que tiene empresas este tipo de cosas claro que al final no es como que compres todos estos sitios aparte es como que compres conglomerados que ya los tenían claro entonces es un traspaso monetario la situación y claro lo que decía el comunicado es que con esto fandom pasa a ser el conglomerado número 14 posicionado de soporte de ads en Estados Unidos solo el 14 y solo el 14 que sí que hay 13 sitios que son aún más masivo en publicidad y lo son esto es como cuando tú descubrís cuántas compañías tienen en este ¿cachai? sí es verdad el punto acá igual al final es que fandom trata de posicionarse desde un punto de vista super de que no que nosotros somos por los fans y todo el asunto y esto claramente no tiene nada que ver con los fans esto es solamente posicionamiento de marca posicionamiento de etc cuando tú veas una wikia de fandom dalo por seguro de que te van a empezar a salir publicidad de de otros estudios que quieren enchufar ese mismo juego etc 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 ¿cachai? y como nota aparte esto igual es como de nuevo como parte de este proceso de homologación de marcas ¿cachai? que cada vez hay menos espacios independientes ya no con el problema del capitalismo pero ya la wikia es eso ¿cachai? en cualquier momento va a pasar lo mismo ¿cachai? con por ejemplo lo que pasó en su momento acá con Terreo ¿te das cuenta? Terreo es el sitio de noticias que existía acá en Chile y que eventualmente fue comprado por una empresa mexicana que aparte es parte de otra empresa y que aparte es parte de otra empresa y que todas son parte de una empresa ¿cachai? al final todos llegamos a un polímetro parte de parte de parte de parte todos los caminos llevan a todos los caminos llevan a quien sabe chonanan hay algún tipo sentado en una silla agresando un gatito mira nosotros somos expertos en echarnos a perder todos los sponsors que podríamos haber tenido siempre no caigamos bueno gracias a Nestlé por pasar gracias Pulimetro claro no abro un Patreon porque lo puedo funar si es por eso ya mira y lo último ya para ir cerrando un poco con algunas noticias ya Chaya bien Chaya se denunció hoy día aparte el Steam Next Fest este festival de futuros de juegos que están en desarrollo que están próximos a ser lanzados y que también va a tener muchos demos van a tener muchas entrevistas van a tener muchas transmisiones de muchos juegos es una muy buena oportunidad para descubrir juegos que quizás pueden estar relacionados a tus intereses sobre todo en PC pero muchos de estos juegos también están saliendo en otras plataformas no en el Stadia porque Stadia está muerto pero si yo sé una de las cosas quizás más interesantes es ver por ejemplo cosas que ahora salen para VR que también ellos están teniendo ahora Steam le está poniendo cada vez más énfasis a la parte del VR y recordatorio que en Steam no hay NFTs ahí de pasada hoy día hoy día creo que es Cyber Monday así que hay ofertas en Steam así que si quieren pasen a revisar si se metieron en Steam hoy probablemente les salió un aviso del rap así que eso recuerden que si quieren comprar algo vean los precios hay varias plataformas que te dicen cómo ver el historial del precio de un ítem así que vean eso primero antes de comprar a menos que sean como ese juego de Shinchen que por la culpa sola está a como 200 pesos si verdad en fin ah bueno eso y bueno y el Tergan me obliga a dar esta noticia así que lo voy a dar igual salió hay colaboraciones de marcas entre esas marcas está Sega y Sega sacó una colaboración de Zalecos Blazers de Sonic que están súper orientados en esa ropa horrible de los 90 yo pensé en tal cuanto horrible me encanta es horrible pero me encanta pero los precios parten en 200 dólares así que está caro gracias sí está todo obviamente muy caro pero hay una polera blanca con un Sonic como medio como animación muy retro que está muy linda la última de abajo si están viendo en la tienda sí esa vale 60 lucas sí esa está muy buena tú me decís que yo quiero pagar 60 lucas por una polera blanca tengo un amigo que me lo se va a apurar todo está caro gracias hermano el puro Blazer vale como 200 lucas sí 225.000 al cambio sin envío el Yogi está como 50 lucas no esto bueno todas las todas estas colaboraciones siempre son caras porque son productos high end que se les dice para el coleccionista entonces ¿por qué tan barato dicen pre? esa corda que barata me duele me duele gracias al foro por ahí por apoyar hermano la bolsa para el supermercado de Sonic está como a 40 lucas hoy en la corbata 95 si me voy a suicidiar me va a salir caro sale más caro morirse pero pato pero pato por favor podría haber sido peor podría tirar una talla de asfixia autentica pero bueno en fin eso te lo mira en mi noticia tal vez ya necesito comprar mi mochila de Obama Sonic Harry Potter dice por ahí muy bien muy bien si eso existiera y valiera 5 lucas yo tendría una en cada brazo hermano oye Tenegan te doy la mano ahora el mejor sentai el mejor sentai el mugen ¿qué? ya 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 voy voy el mugen clothing aparel auspiciado por patronato algún día se fue el metal no ya 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 está bien sigamos vamos mi primera bueno tengo tengo hartas noticias de BGM hoy día pero voy a partir no por las de BGM sino que voy a dejar esa sección para ya para el final y voy a dar los anuncios otros anuncios primero el primero es uno que me agrada bastante porque salió un juego nuevo de SCP si no saben lo que es SCP es como raro definirlo los SCP son como una mezcla como de como de ¿cómo que se llama? como de claro es como eso con mezclado como con ¿cómo que se llama esto? como con novela urbana como con muchas cosas que al final son creepypasta pero lleva un lore claro entonces hay de todo hay de todo hay humanoide hay historias de objetos por ejemplo y bueno el juego básicamente se centra en distintos SCPs y tú eres una persona porque básicamente los SCPs tienen una tienen una fundación en este mundo ficticio que se trata de contener estos SCPs de controlarlos y de estudiarlos para ver si se les puede sacar provecho sino hay algunos que son como muy meme y hay otros que son como realmente como historias de terror y de hecho han habido otros juegos de SCPs a lo largo de los años pero que han estado más centrados en el horror este juego está muchísimo más centrado en las historias de los SCPs y en varios distintos tipos de SCPs que son bien interesantes de hecho hay algunos que son como dragones de origami cajas que tienen dragones de origami hay otra historia que básicamente es una máquina es una tostadora que si un humano entra en contacto con la tostadora piensa que es una tostadora y se puede electrocutar porque va a querer cargarse ¿cachai? una cosa es como que hay historias de todo te juro que hay de todo y es muy entretenido y el juego se centra en varios tipos de historias bien distintos y la verdad es que desde el punto de vista como del desarrollo del juego está muy bien hecho tiene algunos detalles de sonido en algunas secciones porque claro el juego igual trata de abarcar mucho es decir como que cada historia de SCP contenida es casi como un juego distinto dentro del mismo juego ¿cachai? entonces eso lleva a que obviamente el juego tenga como varias cosas como difíciles de programar difíciles de desarrollar entonces bueno obviamente tiene se le perdonan además este tipo de cosas porque bueno los SCP son una cosa muy under ¿cachai? y los juegos de SCP son una cosa muy under más under todavía entonces se le perdona pero por lo menos este juego la verdad es que en términos de vara de juegos de este tipo de cosas de SCP y todo esto está mucho como que levantó harto la vara a mi parecer y lo he estado disfrutando se ve muy bien creo que un SCP está asociado a Slenderman lo que pasa es que hay algunos SCP que son como cosas parecidas a Slenderman hay uno por ejemplo que es como una criatura que siempre está como en el rabillo del ojo si te empecé a dar vueltas hay de todo es algo que tomó forma finalmente en el SCP es el tipo de proyectos que crecen en la medida que la gente va interactuando con ellos porque en el fondo todas estas historias son generadas por la comunidad claro en el fondo esta es una wiki no wikia una wiki que ha ido creciendo y se ha ido expandiendo dentro de este formato de que es un laboratorio o una fundación que estudia y contiene todos estos fenómenos hay cosas que son muy letales hay cosas que son realmente no letales para nada pero son curiosas yo me acuerdo de la historia yo me acuerdo de la historia de este hay como un oso que te puede curar de cualquier enfermedad pero tenía también siempre tenía como un catch es como que si te curaba de algo tenía que traspasar esa enfermedad a algo más alguien más claro entonces si es como es como que uno podría pensar que la Death Note por ejemplo podría ser como un SCP algo así es como que siempre siempre hay algo y por ejemplo hay una también que es muy interesante creo que era un pastel que era un pastel que siempre se duplicaba entonces alguien se tenía que comer la duplicación porque si no se duplicaba y se duplicaba y se duplicaba todos los días se duplicaba siempre tenían que tener a alguien comiéndose una torta al día porque si no la cuestión se empezaba a multiplicar y multiplicar y multiplicar y donde se sentaba exactamente gracias pato pero bueno esa es la primera esa es la primera noticia el juego salió la semana pasada si no me equivoco así que si lo quieren chequear ahí está hay una demo disponible en el steam next fest así que ahí lo pueden revisar bacán así que la siguiente noticia porque esta sí que está interesante esta es una noticia que digamos es bien cercana a nosotros porque Crystal Dynamics lanzó un formulario ayer creo ayer hoy día en la mañana no estoy seguro pero básicamente es para los fans de Legacy of Kain y el formulario es básicamente quieren un nuevo Legacy of Kain así que si les gusta Legacy of Kain Soul River etc etc por favor vayan a llenarlo yo lo voy a llenar hoy día en la mañana se me pasó y ahora me acabo de acordar lo puse acá en las noticias pero después en un rato más lo voy a llenar y básicamente te preguntan si es que has jugado alguno de los juegos como te enteraste de que existen cuántos años tienes bla 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 en qué consola jugaste este juego etc etc entonces eso obviamente les va a servir a ellos para evaluar si es que van a sacar un proyecto nuevo si es que van a sacar un demo en qué formato lo van a sacar en qué consolas lo pueden sacar etc etc como en cuál es el scope del proyecto que podrían estar eventualmente sacando en el fondo justifiquen la razón por la cual necesitan un Legacy of Kain exactamente y todo esto viene de la mano de nuevo de Embracer Group inyectando plata además aquí aquí la tiramos como hace un par de semanas pero Embracer Group literalmente está inyectando plata a todos estos estudios para que empiecen a mover la raja acá estoy como Simulator Detail es como ya los compré por tantos millones vendan 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 saquen por donde sea teniendo el título sobre todo ese que está guardado en el libro ya sácalo vendanlo nosotros dijimos el solo hecho de que tuviéramos una remasterización de los Legacy of Kain que tuviéramos finalmente la versión del 1 y el 2 combinadas en un solo proyecto esa en un solo paquete sería maravilloso y recuerda que la versión de Dreamcast de Legacy of Kain es hermosa totalmente no sé si Ternac tú la jugaste en Dreamcast o en no tendría que jugarlo tendría que jugarlo pero creo que estará en Steam también o no yo tengo el Soul River en Steam probablemente sea la versión de Dreamcast porque no sé si esto fue lanzado a otra consola porque está en Legacy of Kain el Soul River por lo menos está en Play 1 y en y en Dreamcast y en Dreamcast es como muah así claro mortal bueno eso así que si les interesa vayan a llenar el formulario que sacó Crystal Dynamics ahí tenés vamos a dejar el link en alguna parte si ahí lo puse en el chat y si no si no me pueden seguir en Twitter lo retuiteé hoy día en la mañana mira y ahora sí viene la sección BGM hay un montón de noticias para cubrir yo si no mal recuerdan yo hace unas semanas dije que iba a tener chorrocientos mil anuncios esto es parte de esos chorrocientos de esos chorrocientos mil anuncios así que primer lugar mañana tenemos Trivia Freaky acá en Lima Perú en Rock and Pest a las 8 de la noche si conocen a alguien en Perú mándenle por favor la información porque estamos tratando de levantar la escena de BGM acá en Perú por supuesto creemos que se puede así que si conocen a alguien que le pueda llegar a interesar avísenle además vamos a tener esta digamos va a ser concierto con Trivia y en la Trivia vamos a tener excelentes premios hay poleras hay pins hay revistas y un montón de cosas muy bacanes que estuvimos preparando y la verdad es que además me gusta mucho el género de Trivia en general y sobre todo cuando es Trivia ñoña de anime de juegos y esas cosas así que lo preparé con mucho cariño y sí vayan básicamente vayan va a estar bacán cualquier cosa me pueden preguntar también ahí por las redes para darles la info eso por ahora se viene BGM Together se viene BGM Together han estado posteando cosas si no lo recuerdan BGM Together es un festival online de música de juegos que nació en la pandemia a falta de MagFest básicamente a falta de MagFest presencial de hecho había dentro de este festival se aliaron los directores del evento se aliaron con unos chicos que tenían en VRChat un modelado del hotel en el que se hace MagFest estuvo muy entretenido yo me acuerdo que me bajé VRChat para poder meterme y explorar el Gaylord que se llama el hotel que tiene el centro de convenciones y estuvo muy entretenido ahí estuvimos conversando con la gente se podían ver los shows de Twitch porque esto va a ser en Twitch se podían ver dentro del VRChat ahí en el mundo que crearon ellos así que la verdad es que estuvo espectacular ahora lo van a hacer de nuevo y está anunciado ya que Don Poqueros y yo vamos a estar haciendo un panel sobre la música de videojuegos en Latinoamérica en Chile y por supuesto la Neoparty esto como yo lo anuncié el otro día la verdad es que es un honor porque bueno la verdad es que me enorgullece poder ser una especie de puente entre la comunidad latina de música de videojuegos la comunidad chilena de música de videojuegos y la comunidad estadounidense que es la más grande junto con la de Japón pero bueno tenemos hartos amigos allá con el pato tenemos hartos amigos allá en general como de gente con la que hemos colaborado con la que hemos compartido proyectos hemos creado proyectos entonces estas son de esas cosas que nos unen un poquito más y la verdad es que se disfruta un montón hacer este tipo de cosas y todo lo que sea como mostrarles lo que estamos haciendo en este lado del mundo también siempre es útil porque bueno lo que decimos lo que decimos nosotros es como nosotros siempre hemos querido ir para allá para cosas como magfest como vgmcon creo que me parece justo y necesario generar la necesidad en ellos de venir para acá también a neoparty a nuestros conciertos etc si es una excelente iniciativa me alegro de que hayan tenido la oportunidad de ser invitados espero que con esto tal como dice Tenecan de que se abran las puertas para empezar a asistir o participar en más eventos relacionados a BGM en el cono norte y claro ojalá también se dé la oportunidad para que ellos tengan representación acá por parte ahí puedan participar en la ñovioparty virtual o quizá alguna iniciativa para que algunos de los chiquillos puedan venir sería bastante interesante que esto sea un como un nexo que se pueda habilitar para que bandas de Estados Unidos y ojalá que de otras partes consideren el cono sur como parte de porque aquí la escena se está moviendo fuertemente actualmente cualquier cosa pueden revisar el capítulo que tenemos de dos revistas donde hablamos un poco del año y aparte y que donde también estábamos hablando un poco de los orígenes del BGM así que sí eso también lo hicimos con Patito Pokeru sí así que muy buena necesidad y lo vamos a estar viendo y ojalá después podamos recuperar el contenido para que lo podamos compartir correcto y bueno hablando de Patito Pokeru se anunció anunció Don Patito Pokeru en su Instagram y en sus redes en general que va a estar realizando un concierto por los 10 años de Pokeru pero oye enorme enorme 10 años 10 años de Pokeru y esto lo va a ser si no me equivoco en la SCD en la sala SCD es el lugar que obviamente es uno de los mejores lugares para tocar en Santiago y que bueno Yastik ha tocado un montón de veces ahí es la sala SCD de Plaza Caña del Mall Plaza Caña es accesible obviamente a través del metro y del mall así que si les interesa esto va a estar a 10 lucas y es el día domingo 20 de noviembre así es la entrada van a estar disponibles en correcto también hablando del BGM bueno nosotros estuvimos hablando de la New Party virtual la semana pasada estuvo muy buena y se anunció que va a ser la New Party física el día 12 de noviembre en el Teatro Cariola esto además viene con otra noticia que es un poco agridulce por supuesto porque va a ser y se anunció que va a ser el último concierto de los ludópatas los ludópatas se van a tomar un break así que bueno un ícono obviamente del BGM nacional los cabros han digamos sido pioneros en el desarrollo de New Party en el desarrollo del BGM nacional además que tienen digamos los cores más latinos de todos los que participamos en el BGM cosa que personalmente muy picado de no haber visto nunca ludópatas en un show internacional como no sé por MacFest o algo así sí estoy de acuerdo sí sobre todo con los materiales ¿qué tienen? ludópata tiene por lejos y se vio en la New Party en la virtual por lo menos que ellos acuñaron por lejos uno de los temas icónicos del BGM latino por lo menos a nivel nacional por lo menos a nivel nacional tiene un tema icónico ya que es la combina del amor y es 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 que ellos nunca llegaron a salir sí 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 es una es una pena pero por lo menos ese mismo tema ha sido referenciado en varias o ha sido incluido en varios temas de los chiquillos el poker el must durante las mismas presentaciones también tocan un estrato entonces como que sí dejó marca solo importante dejó marca yo solo diría que estoy contestando participando en el video musical ese tema sí verdad por favor no lo busquen Y bueno, eso La verdad es que una lástima Ojalá que podamos de repente Tener más información de por qué Yo tengo alguna información Pero no sé si los cabros como que quieren difundirlo Mucho tampoco, probablemente Vayan nomás, vayan al año party Vayan al año party y disfruten el último concierto Eso es todo lo que hay que decir A lo mejor traernos acá Mientras que compartan un poco Y hacernos una pequeña entrevista Hablando sobre lo que va a ser Sí, eso estábamos pensando De repente podríamos hacer alguna especie de entrevista Acá en el programa o en Dorrebit Más adelante Porque se lo merecen los cabros Se merecen todo el espacio del mundo Han hecho un trabajo espectacular estos ocho años Así que eso Yo creo que En cuanto al BGM chileno Como somos todos amigos Y además yo creo que nos inspiramos entre todos también Y yo creo que Ludópatas Nos ha inspirado a todos a mejorar A mejorar nuestro trabajo ¿Cachai? A mejorar nuestro arreglo A mejorar nuestra presentación El espectáculo, el show, todo Así que Sí Por lo menos fueron los primeros Que se atrevieron en lanzar Un video oficial Con temática No solamente La presentación De tocando el instrumento No Sino que Como si fuera un videoclip Claro Exactamente Bueno Y por último Tenemos una primicia Propia Digamos Que esto Lo voy a anunciar formalmente El miércoles Chan, chan, chan Pero Le tengo una primicia Porque Bueno Como tengo trivia freaky mañana No quería opacar Digamos El show Hasta el miércoles Pero el miércoles Si esto se va a publicar Y es que Voy a estar tocando Junto a otras dos bandas de metal Con mi power cuarteto En Santiago También Unos días antes de la guinoparty Una semana El viernes 4 de noviembre En el espacio Del ángel Ahora Esto también Bueno Si ustedes me conocen O si saben un poco Cuál ha sido Como mi camino También en cuanto a mi carrera A EGM Saben que parte de Mi Mi motivación También Y la cosa que Creo que nos Diferencia a nosotros De los demás grupos De BGM Nacional Es este camino Que hemos tomado De tratar de mezclarnos Con otras bandas de metal También No solamente de De BGM Entonces este es uno De los primeros esfuerzos Que hacemos Y creo que uno De los primeros esfuerzos Que se hace en general Aparte de la vez Que tocó Ludopata En Woodstacko Me parece Que fue hace varios años ya De De Digamos De mezclarnos Con otras bandas Que no sean necesariamente De BGM En este caso Vamos a estar tocando Con Valkyr Que es una banda De De metal Entre sinfónico Con voces líricas Meo trach metal También Heavy metal Pero bueno Compartimos algunos músicos Con la banda Y son excelentes Los cabros Así que también Nos decidieron Apañar Con 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 la banda Para este Digamos Esta primera Instancia de ruptura Digamos Del Del marco Del BGM Y también Nos van a acompañar Los chicos De Drake Que si no los conocen Bueno dentro del mundo Son Son bastante Del mundo del metal Chileno Son bastante conocidos Y además El vocalista Es el ex vocalista De Delta Que es una banda De metal chilena También bien 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 conocida Así que Eso Están cordialmente Invitados El miércoles Vamos a comenzar La venta de entradas Y el anuncio formal Así que igual Si quieren Me pueden contactar La gente que esté viendo El stream Desde ahora ya Y ya pueden ir Reservando sus entradas Buena 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 iniciativa Eso Por mi parte El día de hoy Sí Vale Muchas gracias Muchas gracias Chicos Saludamos a toda la gente Que está en el chat En este momento A D-Drammer Que ahí me pasó el dato De que está Un poquito alejado Del micrófono Así que ahí Posiblemente ahora Me escuchan un poco mejor No quiero hablar tan encima Porque para la risa Uff Tengo que después Estar arreglando el audio Así que Sigamos entonces Porque Dentro de varios anuncios Que se han realizado School of Bones Nuevamente Se posterga Hacia sorpresa De nadie Y se va Para el 2023 Oficialmente El 9 de marzo Oye ya 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 paremos el hueveo Ya Aguant Aguant Ya Todo lo que hablábamos La semana pasada Antes pasada De todos los problemas Que había con este juego Que no sale Y no podía salir Y ahora tenía que salir Y ahora ni siquiera va a salir Claro Sí Totalmente Oye Y también el de Avatar También se postergó Sí Ese ya se había adelantado Dentro de la semana anterior Desde que se había postergado Eh Y por lo mismo Ni siquiera salió Salió un anuncio oficial En el streaming de Disney Que se realizó El D23 Porque ahí solamente Mostraron de que Estaba en desarrollo Pero Posiblemente tenían Anunciado fecha oficial Y lo tuvieron que correr Claro Así que Paso parte de Ubisoft Pero Eh Llegado a Otra noticia La E3 Vuelve En gloria Y majestad En formato Híbrido Tal como lo estuvimos Conversando La semana pasada Con Con Walter De que El 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 Tokyo Game Show Tiene este formato Del cual Hay días que son Dedicados para prensa Y hay días dedicados Para el público Esto mismo va a ser Implementado En la E3 Claro Y gracias a esto Ahora se extiende La E3 Pasando a ser Oficialmente Cuatro días Desde el 13 de junio Al 16 de junio Lo cual es Los días 13 al 15 Va a estar Destinado Para La gente que está Relacionada a la industria De videojuegos Mientras que Del 15 Al 16 Va a ser Solamente O Puramente destinado Para los fanáticos Se va a llamar Gamer Days Esto Debido A que Oficialmente El evento Pasó A manos De Rip Pop Que son La misma gente Que Organiza PAX Y New York Comic Con Mira vos Si Ya no va a estar La esa Metido Como se llama Detrás de Bambalinas Así que Ahí vamos a estar Viendo Cómo va a resultar Este evento Híbrido Muy posiblemente Tenga la misma Tónica Que tiene PAX Que en el cual Aprovechan Estos mismos eventos Para realizar Anuncios Y que la gente Pueda disfrutar Y Durante los días Solamente Se puedan realizar Demos Para la media Y Algún esbozo O algún concurso Para que puedan Hacer esta demo Por parte del público Pero Ahí vamos a estar Revisando Cómo va a estar Este tipo de eventos Porque ya PAX y Comic Con Tienen como su propio Su propia fórmula Claro Igual Igual es como el modelo Que ya se está Implementando Literalmente De todos lados El problema es que La E3 Hace rato Que ya Ha caído En desgracia Como Un evento Porque Con todo lo que se ha Construido Alrededor de la E3 El circuito Si Cachai Completamente Ya no lo necesita Claro Dejó de ser Como un Un punto Dentro de la Del año Donde se revelan Cosas nuevas Cuando por ejemplo Tení Todas las compañías Literalmente Moviéndose En un sistema Donde ellos mismos Hacen sus propios Anuncios Porque igual Entre los costos Entre Las bajas Los problemas De afluencia Covid Aparte No había necesidad De un E3 Claro Si Entonces Ahí Igual Yo creo Que Igual Se están alivianando Todas las medidas De Covid Aquí en Chile Ya Estamos sin mascarilla Sin pero también Así que Vamos a estar viendo Que sucede De aquí A junio Sobre todo Si es que La pandemia Continúa Pero muy posiblemente Ya Digan que Tómate el shot Del año Y hasta ahí Yo creo que si Que la E3 Vuelva Y se enuncie Como una parte Específicamente oriental Público Y una parte Específicamente oriental Negocio Yo creo que es como que Tratar de Revitalizar El formato Si Porque la E3 Se la comió O sea La E3 Es principalmente Una expo Para tecnologías Partió así Donde los videojuegos Fueron tomando protagonismo Claro Pero En los últimos años La parte de los videojuegos Ha perdido Relevancia Por un problema De que ya no hay Un sentido de comunidad De que está orientado A los jugadores Sino que simplemente Hace las marcas Claro Y aparte Aparte que hay un tema De que Antiguamente Y antiguamente Estamos hablando De 5 años atrás De 8 años atrás La E3 Era el lugar En el que se llegaba Con anuncios Pero hoy en día Eso está completamente Descreditado O sea Nintendo tiene Sus streams Por su lado En la Tokyo Game Show No estaba Ninguna de las marcas Grandes No estaba Sony No estaba Xbox No estaba Nintendo Están los anuncios Repartidos De cada una de las empresas Por su propio lado Está Este Playstation Tiene El Direct de ellos También Es que Yo creo que Más que por El hecho de que No estén presentes Las marcas Físicamente En el lugar O que hayan tomado Sus anuncios Y lo hagan En otros lados O de forma independiente ¿Cachai? De forma digital Yo creo que O sea No es un problema El tema acá Es que Hay un cambio En el volumen De anuncios Que se hacen En el año ¿Cachai? Porque Hay anuncios Todos los meses Todos los fines de semana ¿Cachai? Entonces No es como que Estés esperando Seis meses Para el próximo Juego grande Claro ¿Cachai? Entonces Ahora tú sabís que Por ejemplo Solo en los últimos meses Tuvimos Gamescom Tokyo Game Show ¿Cachai? La expo de Londres La EGX ¿Cachai? Después de fin de año Se cierra el año Con la Con el Game Awards ¿Cachai? El Game Awards Nace precisamente En respuesta Al decline De la De la E3 ¿Cachai? También ¿Cachai? No y Se sigue Posicionándose Como él Es como Todavía le cuesta ¿Cachai? Pero trata de ser El evento De videojuego Claro ¿Cachai? No y Aparte de eso El ¿Cómo se llama? El Summer of Summer of El Summer of Sí Que Summer Game Fest Summer Game Fest Que también Tienen La otra patita Ahí Que le hacen El contrapeso A la E3 Future Game Show Que realiza Los anuncios Para los indies Tienen la misma GDC Que está enfocada De desarrolladores Entonces Hay espacio Ya no es La misma situación Que tenía la E3 Hace 10 años Atrás Exactamente El mercado Ha crecido Tanto Y Se ha expandido A tal nivel Que ya tampoco No existe Ese formato De Incluso Esperar la Navidad Porque la Navidad Es la mejor Épica Para vender videojuegos ¿Cachai? Ahora tú tienes que tener Como desarrollador Cuidado De no lanzar Tu juego Entre Antes de Elden Ring O después de Elden Ring ¿Cachai? O antes de Street Fighter 6 ¿Cachai? Etcétera Etcétera Sí No, sí Por eso Dicho sea de paso La Navidad De Street Fighter 6 Parte en dos días más Sí ¿Verdad? Ahí vamos a estar recibiendo El feedback del público Hay gente que tenga la oportunidad De jugar Yo me suscribí Yo sí me escribí eso Solamente para probar El editor de personaje Ah, buena Y el ¿Cachai? Si me llega a salir Uh, bacán Si no me llega a salir Bueno, por lo menos sé Que lo intente Sí Ahí vamos a estar Revisando El El contenido Que salga Al respecto Correcto Bueno Esto Con respecto A la E3 Pero Hablando justamente De De la compañía Que tiene en las manos La E3 La Comic Con De Nueva York Va a estar Anunciando De forma Oficial O va a estar Mostrando de forma Oficial El trailer De la película De Super Mario Por eso Por eso Por eso sacaron A Villamoto ¿Cachai? De la Cava Que Oye Si la película Todavía existe Claro El anuncio De nada ¿Cachai? Esto fue La anuncio No sé cuánto Esta semana La semana pasada La semana pasada Lo anunciaron Pero como estaba Con la conversa Con Walter No lo quise meter Pero Este 6 de octubre A las 4 de la tarde Hora del Este Se va a estar Mostrando El teaser Oficial Del evento O sea Del juego De Super Mario Que está La película Que está Realizada Por Nintendo Con Illumination Studios Oye Borraron el tweet ¿Lo borraron? ¿Borraron el tweet? ¿Pagaban meter a verlo? No No ¿Todo está? ¿Todo está? Está bloqueado hermano ¿Y por qué estoy bloqueado? Ah no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya Tenemos primicias Borradas en el tweet Te cachai Claro Bueno Bueno ya Alguien Aprovechó Esta Oportunidad De anunciar De que Está trabajando Un fanático En Remake de Super Mario Basado En los personajes De la película Específicamente En Chris Y obviamente Subió un teaser Al respecto Mostrando Los avances De cómo Ha hecho El proceso Etcétera Y Debo decir Se ve Cuático No lo puedo ver Estoy viendo el poster Estoy viendo el poster Vean Y la Taylor Joy Como la persona Se ve Preocupante ¿Qué no? No Yo creo que no No sé No sé No nos merecemos esto Ahí mostrando Las colisiones Que Nos ha resultado También Pero La novedad Es que Por lo menos Tiene avanzado Ya Cuatro niveles Los primeros Cuatro niveles De Super Mario Y ahí Vamos a ver Si se adapta Al resto De los personajes Que saldrán Del DMCA Que les va a llegar Pero Se los van a meter Pero Los abogados Ahí Esperando Su entrada Ninja Este compadre Está desarrollando El juego En el medio De un búnker En alguna parte De Rusia ¿Cachai? Porque no le meten DMCA Claro ¿Crees que En Rusia No te van a atajar? En Rusia Hasta Rusia Llega a Nintendo Dog Bowser En persona No pero La parte deshabitada Es Rusia ¿Cachai? En el medio De la nada No Yo creo Sinceramente ¿Cachai? Que Dog Bowser Debe estar tan emocionado ¿Cachai? Con esto Que él En persona Va a ir A patearte la puerta ¿Cachai? Para decirle Para confiscarte todo Dios mío Ya Es tan horrible Por Dios Es tan horrible Es tan horrible Por favor No Es que A mí me da mucho miedo Que la película ¿Verdad que Jack Black Es Bowser? Sí Me había olvidado Es que A mí me da tanto miedo Que la película Termine siendo Como esta jugada Que hizo El Ryan Reynolds ¿Cómo se llamaba Esa cuestión? Free Guy Sí Es que Anunciar unos actores De voces Sí Es como No sé Yo creo que Todo va a estar Tan Mira No estoy intentando De chilear la wea Porque puta Sonic La wea Pero es que Mira Alguien lo comenta En Twitter Y es como Han pasado Tres años Desde que la anunciaron Sin decir Absolutamente Nada al respecto No sabemos Si va a ser Animada No sabemos Si va a ser 3D No sabemos Si va a ser 3D Solo sabemos Que van a haber Minions Al respecto ¿Cachai? Sí Oye Hablando de eso Lego Creo que también Va a estar presente En la Comic Con De San Diego Y va a estar Mostrando Un Bowser A escala real Hecho con Legos Creo que ya Estaba disponible En otro lado Sí Ya está disponible En otro lado Pero ahí Por lo menos En Twitter Subieron Cómo hicieron El proceso Para hacer Este Bowser Ya Ese es uno Que es interactivo Creo ¿No? Sí Que se mueve Y todo Y la gracia Es que ya también Lanzaron El personaje En escala Un poco más chiquita Porque obviamente No lo te puede llevar Este Lego gigantesco Y va a estar disponible En las tiendas Interesante Está Acán igual Sí En el mecanizado Que tiene Es práctico Pero Casi siempre Estos Legos Así Se han caracterizado Por Ser ostentosos En ese sentido Mientras tanto La Comic Con De Chile Acán anunció Que nuevamente Por tercer año Consecativo Van a traer El auto De Harry Potter Y el trono De Game of Thrones Total Un poco Liso Perdón 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 Tenía que Está bien Está bien Está bien Si para eso estamos Para eso estamos Sí Me pregunto Si estará de Fuego y modelo En todo caso Si no no voy Si no no voy Bueno Bueno Seguimos entonces Dead Space Remake Se encuentra Anunciado Para este 23 de Enero 2023 Y el Trailer Sale mañana 4 de octubre Nice Hubo como Un ARG Del juego Dando vuelta A los últimos días Que llevó Al anuncio De esto ¿Me estoy? Sí Porque igual Como es muy extraño Electronic Arts Ha mostrado Avances Del desarrollo Del juego ¿Cachai? Desde un punto de vista Técnico O como se está consolidando Ha tenido que salir A aclarar Múltiples veces Que no Que no van a haber Microtransacciones Pero Es extraño Por mano Entonces como Lo que vamos a ver Mañana quizá Confirme Todos Los miedos De la gente Para bien o para mal De qué es lo que va a ser esto Entonces Es como Y de nuevo Estamos en este limbo Donde tenemos Tenemos Dead Space Y Dead Space Sí Project Calisto Calisto Protocol Calisto Protocol Ese Calisto Protocol Que está Sensacional Hemos visto los trailers Y me está vendiendo Bastante el juego Sí Súmenle De qué fue De la Gamescom Los 30 otros trailers Que eran de juego En el espacio Sí No Ok Es expresivo Perdóname Este Dead Space No respeto a jovencitos Acabas Tal Como en la Tokyo Game Show Tuvimos granjitas En la Gamescom Tuvimos En el espacio Yo solo voy a decir Yo solo voy a decir Granjita en el espacio Dead Space Es el juego El juego Tercera persona Que probablemente Ha tenido más impacto Junto con Resident Evil 4 En términos de Como acción Sí A tal punto que Por ejemplo No Man's Sky Tiene una mini Una mini sección De exploración Que está basada En Dead Space Cachar Ah ya Pero No sé No sé Si un Dead Space Funcionaría Yo Igual Incluso Mientras hablaban Ustedes Yo estaba haciendo La 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 encuesta Del Resident Evil Del Legacy of King De Legacy of King Y Igual no cacho tanto Pero igual sería tan bonito Que volviera Igual Es lo que decíamos La otra vez Seguramente Van a decir Oh esta web Se parece Dark Souls Dark Souls Con vampiros Que se yo De hecho En una parte De la encuesta Decía como Ya pero ¿Qué juego se aproxima A la experiencia Que tú querrías tener En un nuevo Dark Souls En un nuevo Legacy of King Yo te doy por fin No Que tal la gente Está diciendo Elden Ring Bloodborne Bloodborne Dark Souls Demon Souls Vendenle la franquicia From Software Ya está Háganlo Por ahí no va Por ahí no va Es posible que por ahí no vaya Pero bueno Es como Oye Sigamos ¿Qué va a salir? Ghost Simulator Si realizas La precompra O la reserva La prereserva Del juego En Epic Games Te llevas Gratis Una skin Del Ghost En Fortnite Bacán Yo pensé que iba a ser Un quesito cabra Algo así Igual No está mencionado ahí Pero igual después Podéis comprar la skin Aparte Si no queréis Como comprar El juego En Fortnite Por si alguna razón Tú decís Wow Jugar con una cabra En Fortnite Uh Uh Etcétera Los rumores Dicen que esta va a ser La temporada Furry de Fortnite Muy posible Esa skin de gato Que sacaron ahora Como que La gente ¿Furor? Furor Así como Podrían sacar Una colaboración Con Con Vistars Y están Uh Te lo prometo Si de hecho Como que tienen anuncios Que ahora el 18 de octubre Se viene como la temporada De Halloween De Fortnite Y ya tienen anuncios Que se vienen más furros Muy bien Muy bien Pida comisiones Pida comisiones Claro ¿A quién? ¿Conocés a alguien Que haga comisiones A ese tipo Hace como un dato Casual No Casual 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 Si tan solo hubiera alguien Que pudiera dibujar Con todos esos detalles Específicos No Si mueven Los furros mueven La economía del mundo Los mecenas del siglo XXII Lo hice correcto Los mecenas del siglo XXII Muy bien Con Reverb Oye Pato Creo que ahí Creo que terminan Todas las noticias Si terminan mis noticias Pero tenemos noticias Editoriales Entre ellas Que Xbox Va a estar Realizando Un streaming En conmemoración Del 25 aniversario De Age of Empires Donde va a estar No solamente Transmitiendo Lo mejor de Sino que también Va a estar realizando Algunos anuncios Y sorpresas Esto se va a realizar El 25 de octubre A las 2 de la tarde Hora de Chile En Twitch En Age of Empires En el YouTube De Age of Empires De Xbox Y de Red Bull Gaming Para mayor detalles Y obviamente Si quieres reservar La fecha Puedes visitar El sitio www.pagua.cl Donde está La noticia Colocada También tenemos Como noticia Editorial Playstation Que también Pueden pillar La noticia En la página Que puso Un ranking De los 15 juegos Más esperados Que quedan Para este 2022 Entre ellos Turing La playstyle Godfard Nights Modern Warfare Godfard Ragnarok Tecalistos Protocol Entre otros Reina Oscura Bones Ef 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 A partir de hoy ya queda prácticamente un mes para que salga Sonic Frontiers. Mira. Ahí va a estar esperando. Ay, ¿verdad que sale Crisis Core pronto también, po? Sí. Pero se sale en todas las plataformas, por eso no lo quise mencionar. Verdad. Así que ahí pueden revisar la noticia y los trailers disponibles en power.cl y de ahí los lleva también al enlace. Si quieren revisar, si quieren no estar en contexto de la noticia. Y con esto damos cierre a esta edición de la Cuatrifuerza. Muchas gracias a todos por vernos durante esta semanita. Gracias a todos los que participaron en el chat. Muchas gracias. Recuerden visitar nuestro sitio www.power.cl donde podrás revisar contenido que nosotros revisamos, reseñamos, no solamente de videojuegos, sino que también de cine, de conciertos, de otros eventos y mucho más. También pueden visitar nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como power.cl o power.cl dependiendo de la red social, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Recuerden que la Cuatrifuerza sale los días lunes a contar de las 8 de la noche hora de Chile. Es que no se roban los cables. Sí. Chicos, sus redes. Arroba TNKAN en todas partes. Arroba Mitaru PX en todas partes. Y recuerden que tenemos un concurso activo para entradas dobles para el fin Fuerza Bruta. Ahí en el chat lo pueden encontrar en el enlace que se va a estar realizando el live próximamente si quieren participar. Y también recuerden que ya cumplimos 9 años en el mes pasado, pero todavía seguimos lanzando concursos relacionados, así que ahí atén a las redes si quieren participar. O están un poquito detrás de Poker of Pride. Sí, estamos un año desfasado nomás. Muy bien. 2019 y 2021 cuentan, así que tienen 7 años. Sí. La verdad. Así que eso, nos vemos la próxima semana, cuídense chicos. Chau, chau. 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 Chau.